Gracias por ver el video. 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 Y como les dije, lo busqué además para este concierto porque ser didáctico yo siento que la mejor forma de que la pasemos bien y todo es que toquemos la música que hemos escuchado desde siempre, la música que escuchamos desde que nacimos. Entonces espero que les haya gustado, que nos hicieron mucho cariño durante mucho tiempo. Y muchísimas gracias por acompañarme, que de verdad ustedes son la razón de ser músico. Porque ser músico no es nada más tocar dentro de mi casa o dentro de un cubículo. Ser músico es compartirlo con las personas, ser músico es sentarse aquí y a tocar algo para muchas personas como ustedes. Entonces les agradezco en todo corazón que vinieran. Y antes de seguir ya con la siguiente parte, antes de que se olviden, los invita a los conciertos de mañana hasta el pasado mañana y el siguiente con mis compañeros. Que no es porque sean mis amigos ni porque los conozcan, pero de verdad que son los mejores guitarristas de Costa Rica y son jóvenes, entonces no hay mejor forma de que nos apoyen que viniendo aquí. Y bueno, ahora sí ya para que sigamos ya con la parte ya del conversatorio para ver qué me quieren preguntar. Sí, porque tenemos que irnos a las seis y media, entonces los invitamos a quien quiera hacerle alguna pregunta a Carlos. En este momento queda abierto para el público. ¿Aquí va a empezar con la guitarra? Aquí va a empezar con la guitarra. Yo empecé a los diez años y tengo 19, hace nueve años que estoy con la música. Nada más que cuando comencé con la guitarra comencé con unos dos años más o menos, pero no con la parte como académica, sino con acordes, yo cantando supuestamente y todo. Pero ya hasta los siguientes dos años fue ya cuando comencé con la parte ya con lo académico. Y de ahí hasta hoy he estado estudiando bastante para tocar bien. ¿Alguien más que quiera hacerle una pregunta a Carlos? ¿Sí? ¿Te gustaría o has compuesto alguna pieza propia para...? Sí he intentado componer, nada más que la composición no es algo fácil, como que hay que saber muchísimas cosas, muchísimas cosas de armonía y muchas cosas para que salga algo bien. Pero sí he estado componiendo cosas, pero cantadas, digamos, para con cantantes o con bandas, para que lo toquemos. Pero ya con lo que es como académico, muy poco, porque es algo muy difícil y hay que estudiarlo muchos años para que quede bien. Pero por supuesto que me guste y que lo intentaré dentro de un tiempo cuando ya tenga como nivel ya de armonía y de conocimientos para poner algo. ¿Alguien más que quiera hacerle una pregunta? ¿Sí, señor? Aparte de Lomenicone, Lauro y Arbelis, ¿de dónde son los dos compositores? Disculpe, perdón. Aparte de Lomenicone, Lauro y Arbelis, ¿los otros compositores de dónde son? José Antonio Rodríguez Cubano, que se llama José Antonio Úñico Rodríguez Cubano. La segunda que toqué era, ¿cuál era? El mismo color. Mirando las olas, que es de un compositor de Costa Vicente. Después toqué el son, que es de un compositor cubano, que se llama Eduardo Martín. Y esas son, ¿verdad? Tambito de Dino. Tambito de Dino, es orgullamente de Costa Vicente, también de uno de los mejores compositores de Costa Vicente, que se llama En Solís. Muy bueno. ¿Alguien más o quiere hacerle alguna pregunta, Carlos? Sí. ¿Cuántas horas practicas diariamente? ¿Cuántas horas? Con la guitarra y cualquier instrumento no es de cuántas horas. Yo creo que es del amor por el instrumento. No hace falta como estudiar mil horas por día, mientras que cada día se amanece cada enamorado de la música, de la guitarra, para decirte como estudiar mil horas y si le hace falta. No es, no lo vean para los que cometen con la música con algo mecánico. Todos los días están diciendo, sino que lo vean, que les nazca. Y entre más amor o muerte tengan para guitarra, más van como a practicar. No porque ni los están ni obligando ni exigiendo, sino porque es algo que les nace en el corazón. No es algo ni ley ni nada, sino es algo de amor para guitarra, amor para los que tienen. Más amor, más estudios, menos amor, menos estudios también. ¿Alguien más? ¿Me quiere hacer algo? Sí. ¿Cuándo empezaste a más de tocar, sentir lo que tocas? Hay un punto cuando se comienza con la música, cuando comenzaba, que yo como por lo que tocaba, como es algo sencillo, digamos, cuando se comienza, no le veía mucho sentimiento, digamos, como que lo tocaba por tocar. Pero desde que empecé ya como a tocar en festivales y en concursos, ya vi la música, no desde seis cuerpos, sino que la empecé a ver desde un punto donde que era lo que me gustaba a mí y lo que amaba. Entonces ya desde ese punto, pues ya cuando empecé como a sentir la música y a sentir lo que llevaba entre las venas y todo para que me saliera lo mejor posible. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí. Correcto, mi pieza favorita. Mi pieza favorita fue con la que terminé, con el Coriumbaba de Carlos Domenico, no tanto, bueno, sí, sí por como suena, pero también, yo creo que es porque es común, porque se desafinan las seis cuerdas para tocar, entonces al que se desafinen las seis cuerdas se saca como un sonido no común, sino que es algo como que asemeja a la música de Turquía, a la música del Oriente, entonces por lo que me gusta más, no es tanto por lo difícil o por si sea fácil, sino por el sonido que resulta en la música, que no es un sonido como que siempre es, sino es un sonido súper especial, entonces por eso es que me gusta más. ¿Y en qué pieza del repertorio clásico a aspirar a tocar? Como todo guitarista siempre lo que aspiramos es tocar siempre el concierto a la juez, ¿verdad? Como tocarlo siempre, como la orquesta, entonces yo creo que este es como el punto donde quiero llegar a este momento, tocarme con la orquesta, sentirme que ya que todo el tiempo que practiqué ya está consultado, tocar como una orquesta y todo, entonces esa es la que yo quiero tocar en algunos años para que ya se licitó para tocar. ¿Alguien más? Sí. Siempre que en tu país, en tu familia, en tu familia, en tu familia, en general, ¿cómo el país tiene el apoyo suficiente para seguir adelante en esa carrera? Bueno, pues, digamos, si hablamos de mi familia, ellos, como todos, digamos, como que al principio no se sentían muy felices de que yo fuera músico, tal vez por el ambiente, de que pensaban que yo iba a fumar, iba a tomar, iba a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Nada más que cuando ya me enfoqué de verdad, digamos, yo no tomo uniforme ni nada, pero cuando ya me enfoqué de verdad, ya como que ya se dieron cuenta que era lo que yo quería, lo que amaba y lo que me pasaba por las venas y todo, entonces desde ese punto, pues ya cuando todos me apoyaron, me jalan para todo lado, para llevarme para tocar y me recogen y siempre dan a mis conciertos y me felicitan y todo, entonces yo creo que ser músico para todos no es solamente como tocar las seis cuerdas, sino es un conjunto de cosas con la familia, que lo apoyen a uno, que lo apoyen los amigos, que lo apoyen todos esos, todo, entonces yo creo que si tenemos un poquito de don para tocar, que eso es un 5%, y si tenemos una familia que nos apoyen, tenemos amigos que nos apoyen y todo, yo creo que tenemos una ventaja ya para ser de buenos músicos, de buenas personas para siempre, para toda la vida. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Por qué surgiste la guitarra de los otros instrumentos que han creado? Yo, ¿por qué estudié la guitarra? Yo, cuando comencé con la guitarra, comencé porque escuché un concierto de Santana, no sé si lo conocen, todos lo conocen, ¿verdad? De Santana, no sé si fue por la televisión o por internet o no, me acuerdo bien, y desde que lo escuché, no sé, como que me flechó, no sé, digamos, algo así, y en ese punto fue ya cuando agarré la guitarra y empecé como a estudiar, 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 pero porque el toco es por Santana, que fue el que lo escuché, y en ese momento fue ya que comencé con la guitarra a tocar. ¿Sigue escuchando? ¿Cómo? ¿Sigue escuchándolo a Santana? Ah, no, 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 los digo escuchando y saco canciones de él y todo, siempre, siempre, desde que comencé siempre ha sido como la persona que quiero conocer y la persona que suspira siempre quiere tocar, y todo, entonces, para los que comencé también, les aconsejo, digamos, un consejo que siempre tenga como un punto, digamos, como un héroe, digamos, que siempre intenten ser como él y, como les dije siempre, con la ayuda de su familia y con el talento de usted y todas las cosas, estoy seguro de que todos van a ser muy buenos músicos, muy buenos guitarras, o muy buenos periodistas, y el toque cada uno. ¿Alguna última pregunta? Porque sí, tenemos que terminar, ¿sí? Dale, claro. ¿Qué te motivó a la actividad de la guitarra a caer? La guitarra a caer con lo popular, digamos, con los acordes, como que hay un punto donde ya sacamos muchas canciones y donde ya tocamos, digamos, yo cambié ya como la parte como académica porque quería como exigirme más. Con lo académico es siempre súper difícil, siempre hay cosas más difíciles y más difíciles y más difíciles, entonces, por lo que me metí ya como académico fue por exigirme más, por ver hasta dónde llegaba yo, digamos, entonces, y con los acordes y la parte ya que es como de cantar y popular y todo, hay un punto donde ya no hacemos más, digamos, donde ya nos estancamos, pero con lo académico siempre hay más cosas que tocar, siempre hay cosas más difíciles, siempre hay cosas que no me salen, entonces siempre hay que darle bastante hasta que salga. Y cuando me salió una, me quedan mil para que me salga un fin, entonces siempre hay muchas cosas para practicar bastante. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos mañana a las 5 y 30 también con el concierto de Adrián Montero Moya, segundo lugar del nivel avanzado del concurso internacional, perdón, del concurso nacional de guitarra de Costa Rica. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.